Yo creo que se la resacaba ayer. Yo tengo un poquito, ¿eh? Pues venga, ahora que no afecte. ¿Dónde cae? Vamos a estudiar allá. Venga. Venga. Oh, el pie. Oh, el pie. Oh, no. Oh, qué mal estoy yendo, Dios. Oh, qué mal estoy yendo, Dios. Oh, no. Oh, qué suelto. A ver, ahí va, ahí va. Oh, qué suelto. Oh, qué suelto. Oh, qué suelto. Oh, qué suelto. Oh. Oh, qué suelto. Oh. Oh. ¡Suscríbete!